GESA MUSIC Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, para mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corrida, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y yo vuelvo, voy a llevarme ¿Cómo dice? Que ese bello barrio como? Nomás un baño de tierra Y lo sabes GESA MUSIC GESA MUSIC GESA MUSIC presente Viejo feo mañoso El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Que ha muerto, voy a llevarme Que cosa compadre, dígame que cosa viejo Dígame de veras, de veras, que cosa Y nomás un puño de tierra Con placer por todos ustedes, gracias Gracias Se quedan en buenas manos GESA MUSIC